Banca Alimentos es una innovación social de triple impacto que tiene un propósito fundamental y es el de generar seguridad alimentaria a partir de la gestión innovadora en los residuos aprovechables. Por ejemplo, yo me ahorro, supongamos, 12 mil pesos o 15 mil pesos semanal. Y eso lo ahorro, lo invierto para comprar el gas o para comprar las sustancias de la comida, la carne, las herigencias. Estamos beneficiando 12 mil 324 personas que son nuestros compañeros, que hacen transacciones a través de residuos y que hacen retiros en alimentos. Llevo arroz, café, harina, aceite, chocolate. Yo traigo esas botellas, esas cubetas, traigo el copor, traigo botellas de aceite, de ponemanta, de verdes. Yo los invito a los pacatatuieños que vengan y traigan los residuos. Si quieren sacar de al mercado o abordar los puntos para más adelante y así. En Banca Alimentos tus residuos tienen un propósito. Tú ahora no generas residuos. Generas ingresos para poder tener acceso a productos y servicios financieros que mejoran tu calidad de vida. Generas ingresos para ellos. ¡Gracias!